Pues ganó, ganó la lechuga. Y es que el día de hoy se ha anunciado de manera ni tan sorpresiva, pero bueno, sin esperada, la renuncia de Listros al Reino Unido, como primer ministro del Reino Unido, después de que estuvo únicamente 44 días al frente del gobierno inglés. En la, sin lugar a dudas, más corta gestión de un primer ministro en la historia de este, de este país. En la historia claro constitucional, ¿no? Cuando se convirtió en un, en la monarquía constitucional, bueno, pues Listros es la peor. Incluso el anterior primer ministro que tenía este, el récord, o sea, o sea, tú duró 100 días y bueno, se terminó su, 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 su gobierno, pues porque se murió, ¿no? Por eso, de una manera, por esa razón, ¿no? Porque había renunciado, pero Listros, vaya que desde que llegó, es más, antes de que llegara, era una calamidad. Listros, no sé, era la canciller, este, del Reino Unido con Boris Johnson, ¿no? Ya la verdad es que no sé cómo no la frenaron, ella señaló que estaba dispuesto, por ejemplo, a apretar el botón nuclear, si era necesario, esos fueron los comentarios muy, este, alocados, pero cuando llegó al Reino Unido, y bueno, develó su plan fiscal en medio del gran caos que se está registrando en este país, como en toda Europa, bueno, la verdad es que fue todo un caos porque en este plan fiscal pedía perdonar el cobro de los impuestos a los más ricos, pedía regresar al fracking, pedía también, este, dar, este, poner topes a los precios de la energía eléctrica, pero con un costo billonario, hablando de miles de millones de libras esterlinas, todo esto iba a costar. Y bueno, todo esto provocó que se viniera todo abajo, la libre esterlina, que se cayera las bolsas, que la inflación se disparara, y la verdad es que todo un gran caos. Y después intentó hacer lo contrario, ¿no? Corrió a su ministro de Economía, puso otro, y bueno, este nuevo ministro dijo que no, no, no van a, no van a bajar los impuestos, al contrario, van a aumentar los impuestos y se van incluso a cobrarles impuestos otra vez a los más ricos. Bueno, esto fue lo que le dio la puntilla. Y es que la verdad es que ahorita el Reino Unido se encuentra en el peor de los mundos. No tienen opciones. El Banco Central inglés tampoco tiene opción. Subir, subir la tasa de interés y provocar depresión o bajar la tasa de interés y provocar inflación. ¿Cuál? No hay una buena opción. Y lo mismo sucede también en el gobierno del inglés. Subir los impuestos, con lo cual, bueno, pues van a, van a poder combatir más el déficit, pero obviamente van a generar una gran, gran molesta social o bajar los impuestos, con lo cual, bueno, va, se va a caer la libre esterlina. Es más, por esa razón, curiosamente, ahorita, todavía no se menciona quién podría ser el sustituto de Liz Truss, porque creo que no hay nadie que se atreva a entrar realmente a ir a dirigir un barco que está a punto de naufragar. Sin embargo, bueno, la verdad es que este fue completamente inepta Liz Truss también, ¿no? Un desastre total que también revela el desastre que es totalmente Europa, en donde no es la primera, yo estoy casi seguro que el próximo que va a caer va a ser Olaf Scholz, el canciller alemán, que también se encuentra en una situación insólitamente desesperada. Y bueno, ya cayó, debemos recordar, hubo un gran cambio en Italia. Y bueno, también Macron, que acaba de ser reelecto, bueno, también podría acabar. O sea, las cosas están muy mal en Europa. Esto del Reino Unido no es una cuestión muy local o nacional, sino es algo estructural. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Eso es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El gobierno de Liz Truss en el Reino Unido se descompone y se cae a pedazos. Literal, va en marchas forzadas hacia el estrellato, pero no al estrellato de la cima, sino a estrellarse. Y es que ahora su segunda ministra, pues ahora la del interior, de nombre Suela Braverman, una férrea defensora, por cierto, de Liz Truss, acaba también de renunciar. Era la candidata favorita del Ala Dura y era euroescéptica del Partido Conservador de los Tories durante las pasadas primarias. Presenta su dimisión y dice que ha cometido un error imperdonable y que no puede, no puede no asumirlo. ¿Saben ustedes cuál fue el error imperdonable? O, como dicen en mi pueblo, el pretexto más ridículo posible para renunciar. Envía un correo electrónico a un diputado para gestionar un tema que les interesaba, pero lo hace desde una cuenta de correo personal. En esa cuenta de correo personal le da detalles de lo que quiere impulsar. El diputado le responde y dice ella que cuando menos acordó ya se había dado cuenta que había violado un código de ética, de seguridad y entonces como los correos particulares son altamente hackeables, tendría que haber utilizado el correo oficial y que por ese gran error termina por renunciar. Pero esto, esto es un pretexto. ¿Por qué? Porque prácticamente las cosas se han estado complicando en Downing Street y han estado cancelando eventos, nadie quiere dar la cara en los medios de comunicación. Recuerden ustedes que el primero al que despidieron fue el ministro de Hacienda, ahora se va la ministra del Interior. Es decir, si Liz Truss quería durar en el gobierno, prácticamente pues se ha deshecho o se le han ido las dos manos más fuertes, Economía o Hacienda, y pues lo que sería Gobernación, la ministra del Interior. Esta en particular, Braveman, que ha respaldado a Truss durante las primarias una vez que ella fue eliminada y que la defendió cuando surgieron los primeros conatos de rebeldía de los Tories dentro del partido conservador que la quieren echar. Repito, explica su dimisión en una carta de gobierno y dice que es error propio en materia de seguridad, que no se puede perdonar a sí misma por haber escrito un correo electrónico desde una cuenta personal tratando un tema de trabajo y que por eso los errores se pagan. También hay analistas que dicen que esa es una crítica que le está haciendo a Liz Truss, quien se ha equivocado y que no solamente no renuncia, no solamente no pide perdón, se quiere mantener más tiempo a pesar de que hay un efecto boomerang de la descomposición de este fugaz ascenso por parte de Liz Truss. Su explicación suena más excusa que a otra cosa y, bueno, prácticamente deja a la deriva un gobierno actual del que se suponía que ella era también la espina dorsal. Cabe señalar que esta señora ha sido una mujer antiderechos, anti-inmigrantes, ha incluso promovido la cero tolerancia a inmigrantes de otros países, particularmente con los africanos. Y otra cosa importante, ella fue en buena medida quien presionó a Boris Johnson, el primer ministro saliente, también conocido como Boobie Johnson en el bajo mundo de las relaciones internacionales, lo presionaba para que dieran marcha adelante o pusieran en marcha la expulsión de varios migrantes de Ruanda, lo cual fue considerado incluso por la iglesia anglicana como una violación brutal a los derechos humanos de personas vulnerables. En ese sentido, parece ser que parte de la molestia de Braverman con Liz Truss es porque Liz Truss en su paquete económico para recuperar, digamos, estabilizar la barca, la balanza en el Reino Unido, estaba él no solamente no seguir expulsando más migrantes, sino por el contrario, traer más migrantes para estabilizar la economía con las medidas y las políticas públicas de trabajo que requieren fuerza bruta y mano de obra barata. Sin embargo, esta mujer conservadora, bueno, prácticamente es dura entre los duros y dice, pues, que no se perdona, que no se perdona esta falta. Truss, Liz Truss, ha reemplazado de inmediato Braverman por un ex ministro, Graham Shabbs, que es uno de los principales organizadores de la rebelión en contra de la primera ministra, que en cuanto se había anunciado la baja de impuestos, trasladó el pánico a los mercados. Shabbs fue y es, le dicen, el hombre Excel, en referencia a un seguimiento minucioso de los pronunciamientos públicos y de los pesares también de privados, de los compañeros del partido conservador. Pero parece ser que allegándose de sus enemigos al gobierno, hay quien interpreta que se pone en riesgo, porque desde adentro la van a empezar a minar, pero hay quienes dicen, al contrario, con eso los copta, los coacciona y los pone a su servicio, entonces reduce o rebaja de alguna manera el problema. Sin embargo, bueno, Liz Truss en este momento tiene un desorden en el gobierno británico al punto que ha hecho que los Tories se mantengan en plena guerra. Y bueno, los Tories en plena guerra señalan que es la dirección del partido la que debiera, pues la que debiera llegar a una resolución, pero prácticamente los Tories quieren ver a Liz Truss fuera del gobierno. En ese orden de ideas, pues señalan también los analistas británicos que le han dado seguimiento a cómo se van componiendo o descomponiendo las fuerzas electorales en el Reino Unido, que Liz Truss no solamente no pide disculpas o no pide perdón, sino que se quiere mantener, pero de mantenerse solamente podría durar un año y que el desgaste del partido conservador podría ser brutal, podría ser demencial, al punto que los de la izquierda del partido laborista podría ganar. Y esto dicen, nada puede unir a los Tories más que el hecho de derrotar a los, pues en este caso, a los de izquierda, a los laboristas, pero parece que ya ni eso ha logrado salvar la división que existe al interior del partido conservador. Y por cierto, fíjense nada más en qué mundo estamos viviendo cuando observamos lo surrealista que han sido los británicos, a los que siempre se les pone como el ejemplo máximo de la política civilizada. Y es que resulta que ahora cuando preguntan a quién querrían para suceder a Liz Truss, hasta un 33% dicen que a Boris Johnson. Sería ridículo, fatídico, que después de que lo echaron de manera vergonzosa, ahora clamen por su regreso para que concluya la administración de la cual le habían expulsado. Increíble lo que pasa en el Reino Unido, le está saliendo bastante caro el haber impulsado dentro de la OTAN y el seguir impulsando junto con el bloque europeo, ahora que ya no es parte de la Unión Europea, esta guerra de sanciones en contra de Rusia, porque cuando ya observamos minuciosamente de dónde se deriva buena parte de los problemas, es justamente de la crisis energética y del encarecimiento de la vida, precisamente provocado por el tema de Rusia y Ucrania. Pues hasta aquí nuestro análisis express. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profesor de Rey. Yo me despido con un cordial saludo para todos ustedes y les invito a que se suscriban al canal de Tu Profesor de Rey, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales.